Tras una semana de intenso trabajo físico de montaña, el Chalatenango volvió al trabajo de campo la mañana de este lunes en el estadio José Gregorio Martínez. Según comentó Juan Zarulite, técnico del equipo chalateco, llegó la hora de trabajar con el balón de cara al arranque del torneo. Además manifestó que espera contar con al menos tres refuerzos más para el equipo. Uno sé que está seguro que es el delantero, los otros dos lo tenemos que conversar con el presidente, así que seguramente lo vamos a tener que convencer al presidente y a su gente que también son muy buenos, pero bueno, explicando las cosas la gente se entiende. Estoy muy feliz con este equipo porque bajamos de la montaña, agradecerle a ellos que me dieron una pretemporada, creo que es el único equipo que estuvo una pretemporada de cinco días juntos, los demás equipos subieron y bajaron la montaña, algunos fueron y vinieron a la playa, entonces recalcar que el Chalatenango también hizo su esfuerzo y eso yo lo veo, así que le agradezco mucho al presidente y a toda su gente. Este martes disputarán un partido amistoso en el municipio de La Laguna ante el Leones de la Primera División Aficionada del Departamento. Vladimir Díaz por lesión y Hélder Figueroa por fiebre Chikungunya fueron los únicos ausentes en la sesión de entrenamiento de esta mañana, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.